Los sábados son noches de salsa. En The Metal Basset Canoe Club. Disfruta de una noche latina con merengue, bachata y mucha salsa. Sábados de 9 a 2 de la madrugada en Canoe Club. Salsa Saturday Night. Clases de salsa gratis por Patrick y la buena música. Cargo de tu amigo Disjaki, Robert Silva. En The Metal Basset Canoe Club. 80 Harbor Drive, Middletown, Connecticut. Info 203-530-5293. The Metal Basset Canoe Club. Los sábados son noches de salsa. En The Metal Basset Canoe Club. Disfruta de una noche latina con merengue, bachata y mucha salsa. Sábados de 9 a 2 de la madrugada en Canoe Club. Salsa Saturday Night. Clases de salsa gratis por Patrick y la buena música. Cargo de tu amigo Disjaki, Robert Silva. En The Metal Basset Canoe Club. 80 Harbor Drive, Middletown, Connecticut. Info 203-530-5293.